Gente, lamento interrumpir la franja de rechazo para dar una información muy importante. Don Roberto lo quiero mucho. ¿Será posible que me venda 2 kilos de papa? Que necesito hacer papas fritas, pero no tengo papa. Así que vine a comprar 2 kilos de papa para hacer papas fritas. Pero si no tiene papa, no hago papas fritas, porque para hacer papas fritas necesito 2 kilos de papa. Y como no tiene papa para vender, no hago papas fritas. Lo siento, mi pana, no tengo papas fritas para vender. Pero si alguien del chat tiene papas fritas, le puede vender 2 kilos al pana, por favor.